Descubre el universo con nuestro telescopio para adultos y principiantes. Por tiempo limitado, adquiere esta maravilla astronómica por sólo 110 dólares americanos. Una oferta estelar que no querrás perder. Con una apertura de 80 milímetros y 600 milímetros de distancia focal, este telescopio proporciona imágenes nítidas y detalladas del cosmos. Equipado con revestimientos multicapa de alta transmisión, garantiza una experiencia de observación excepcional. Su montura a zeta y trípode ajustable hacen que seguir objetos celestiales sea pan comido. Además, incluye un adaptador para teléfono, permitiéndote capturar esos momentos asombrosos y compartirlos con amigos y familiares. Completo con una bolsa de transporte y control inalámbrico, este telescopio es tu pasaporte a la exploración cósmica. No pierdas la oportunidad de abrazar el universo por sólo 110 dólares americanos durante esta oferta relámpago. Enlace de compra en la descripción de nuestros canales. ¡Gracias! ¡Gracias!